Yo no soy un zombie pero me siento igual Duermo todo el día porque odio la luz del sol Mis manos tiemblan ahora, mi cuerpo está muy débil en la oscuridad Como si yo quiero puedo traer a cualquier chica a mi cama conmigo El whisky es mi bebida, agua bendita Madre cierre las puertas porque ahí voy Estoy loco, puedo sentirlo en mis huesos Corren mis venadas desde cuando soy tan frío Por el amor de Dios perdí mi autocontrol Si en el hogar está mi corazón, entonces lo perdí Yo no soy un zombie pero me siento igual Hoy día no es lo mismo, estuve en coma, cambio químico Con mi cabezada dando vueltas con mareos y vicios No sé, ya no puedo más Me siento como una mujer embarazada porque siempre paro vomitando más Hola, yo soy Ronnie y estoy mal Papá, nunca debo quererme con Black Sabbath Soy loco, puedo sentirlo en mis huesos Corren mis venadas desde cuando soy tan frío Por el amor de Dios perdí mi autocontrol Si en el hogar está mi corazón, entonces lo perdí Dios te bendiga Porque yo iré al infierno Porque yo iré al infierno Y te llevaré conmigo Porque sabes muy bien Estoy loco, puedo sentirlo en mis huesos Corren mis venadas desde cuando soy tan frío Estoy loco, puedo sentirlo en mis huesos Corren mis venadas desde cuando soy tan frío Por el amor de Dios perdí mi autocontrol Si en el hogar está mi corazón, entonces lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí